Now we hear this, all rodeo Now a sexy girl who work to the dance floor You don't know It's a dance style thing Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Me gusta cuando te pones provocativa Cuando escuchas que reggae rápido tu tema activa Me gusta esa faldita corta mami me motiva A bailar contigo sin importar lo que me pidas Aún recuerdo cuando yo te hacía mía Estaba en mi carro y me decía que ahí querías Que bajar el asiento que ibas a treparte encima de mí Que rico mami tenerte aquí arriba de mí Fégate lento Quiero tu cuerpo Besarte el cuello suavemente Si no importa lo que diga la gente Fégate lento Quiero tu cuerpo Besarte el cuello suavemente Sentirte para mí es suficiente Inolvidable Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Esa manera de bailar Do it your wine Do it your wine for me Mash up me mind mash up me body Do it your wine Do it your give it to me Give it to me, give it to me, give it to me, give it to me Ponte el cinturón bebé No, no Seré un tatuaje en tu piel, baby Por ahí comentan que tú eres una charrita Entonces lo que yo bote es agua bendita Tú aquí vas a caer Siempre aquí tú vas a caer, bebé El agua está calientita, baby, hace calor Hace calor Quiero meterme contigo cuando va del sol Amárrame en los cabos, pégame junto los yates Vamos a hacer la mogu en el medio, hermano, un disparate Es con champordar y farro, un party de gantes Mucha champaña, todo el mundo es blanco, bien elegante Mucha bebecita, buca y alcohol Hijo loquito porque va del sol Va a ser cuesta de irnos aparte En la orilla contigo quiero encallarme Pégate lento Quiero tu cuerpo Salta el cuello suavemente Sentirte para mí es suficiente Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Y olvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Nacogu Fara Dimelo, flow La mona en la esquina Carbon Favre Music Venga rinento Quiero tu cuerpo Esas manera de usar el cuello suave, mero Sin importar lo que diga la gente Seguimos educando a los incrédulos